Monza C.O.T.A.V.O.S. Monza C.O.T.A.V.O.S. Monza C.O.T.A.V.O.S. Producto empatado, carro robado, todo sale caro Todo sale caro, todo sale caro No me gasto clavo, ya me gasto clavo Once hacia octavo, producto empatado Carro robado, todo sale caro Todo sale caro, todo sale caro No me gasto clavo, ya me gasto clavo Y sigo en las mismas con un octavo Se presente de nuevo, producto empatado En mis manos, adictos controlando Días y noches, madrugada, camellando Luego no seas nada de feria, más ganada Se va de volada, la raza se queda helada Si te ganchan, el cajón o la prisión Deja sin lado, visa todo el maratón Lucha con las ansias de muchas ganancias Porque sale caro disfrutar esa sustancia Y por comprar varas, si te sale caro Te sale caro, me gasto clavo De gasto a ser clavo De gasto a ser clavo Todo sale caro, la constancia pagaron Mis carnales, mis hermanos, los que están en la cama amagados No tienen la manera de aventarse con las piedras Ni fumarse de los cabos, ya mamaron la prisión Sin abogados, nosotros en la calle Madrugados esperando la materia Para repartir, para ser feliz Para estar aquí, pura pinche riz Pura pinche riz Pura, pura loquera Aquí en la industria del vicio Para el que quiera venir Ya sabes que va a acabar La mera medicina que te va a alucinar Cierra el hocico y ponte a drogar La mera medicina que te va a alucinar Cierra el hocico y ponte a drogar Entiende la letra, capta la merca Checa quienes hablan cerca Quien toca la puerta, lo que pasa afuera Oscura esta perra, la vida se lleva Y viene una nueva Aprovechala ya, cada vez cuesta más Y la vez menos, todo sale caro Tiro a los pies y me amarro Si puedo solo lo reparo Me la paso rando, paro Viendo como le hago, de donde sale lo que trago Viviendo al día lo preparo Todo cuesta, aquí la muestra yo lo pago Club Vas tranquilo caminando bien verga Has sentido que viene bien cerca Ignoraste cosas que son básicas Tu chompa es un desmadre, se despegaron tus suelas Del lugar que sientes que según controlas Al mismo pondrán las veladoras Los prendidos trabajan pa' inteligentes Mi rap en la calle como humildes indigentes Solo pidele perdón a Dios Porque el humano solo piensa en acto atroz Nuevo León está en pecado hasta la verga Mi grupo está pesado como toda esa merca Corazones alterados, ya muy pocos son sinceros Este es el infierno que se encuentra entre los cerros Todo sale caro, resumido es un disparo Quiero el respeto del señor Quintero Caro Del señor Quintero Caro De HR está en la casa Yo, rap live, el Jero Tobar Ya lo sabes, las calles de Nuevo León Están prendidas Si no sabes, mejor ni te metas Perro No, 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 no No, no, no No, no, no